Sabía yo, el primero tiene que ser Omni-Man. Hay que practicarlo, hay que enfrentarse a él un par de veces, 5, 10, 15 veces, da igual lo que sea, pero hay que enfrentarse a este. Hay que saber cómo contrarrestar un poco y leer un poco los ataques que tiene. Oh, there. Bien. Oigo. Está intentando hacer algo, no le sale, ahora sí le sabe. ¿Verdad? No sabe, no sabe jugarlo, se nota. He visto a gente que sabe jugarlo muy bien. ¡Verdad! 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 ¡Venga! ¡Ahí! ¡Banísima! Buenísima. ¡Sí, señor! ¡Hola, Darkeros! ¿Qué tal? Bueno, primera vez que nos enfrentamos a Omni-Man Primero a ver que ganamos Hay que decir que este chaval no sabía No sabía luchar mucho con Omni-Man O sea, yo he visto vídeos en Youtube De cómo se maneja Omni-Man y tal Los ataques que tiene De todo Un baraka Estás lista, Ashra Los monjes te pasarán No puedo dejar nada al azar No puedo dejar nada al azar Bien, lo ha hecho bien Garba ¡Vamos! 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 Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero revancha, ¡ojito! ¡Ojito! ¡Suscríbete al canal! 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 es que está es que está la vio rotísima a astra sinceramente tiene unos combos bastante buenos y es que me gusta como me gustan los combos que hace la verdad cambia de personaje a veces chaval tiene level muy bajos a level 253 no sé cuánto level tenía ya que lo mismo sabrá comprar el juego hace poquito no será rival para tu espada y mi humo es una buena ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! el espameo de esos ataques ya afecta a los huevos y ah ah y yo me la faca de cara a ver qué es que va a taza a ojo y se suscriben uno más uno tres diablos diablos tier 3 uno más uno tres lleva 19 en ese venga nos arriesgamos y nos lo quitamos en las notas uno más uno tres diablos 19 mesardos loco 19 mesardos en la familia diablos you motherfuckers what the fuck what the fuck round one fight what the fuck me ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Me ha ganado porque estás todo el rato, todo el rato spameando lo mismo! No pasa nada ¡Meshima! ¡No! 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 Vámonos. 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 Buenísima. Rival siguiente ya se ha cansado. Es normal. Yo creo que ha usado a todos los que saben manejar y no ha podido. Pobre. Vámonos. 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 Vámonos.